Conoce las diferencias entre la AFP y la ONP para que tomes la mejor decisión. Ahora que empiezas a trabajar, debes elegir un sistema previsional. Por eso, es importante que conozcas cuáles son las diferencias entre la AFP y la ONP para que puedas tomar la mejor decisión para tu futuro. En la AFP, tú eres el único dueño de tu fondo. Tu plata va a tu cuenta personal, donde están todos tus aportes y la rentabilidad que obtienes. Mientras que en la ONP, aportas a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados de hoy. En la AFP, puedes retirar hasta el 25% de tu fondo para la cuota inicial de tu primer inmueble o para prepagar tu deuda hipotecaria. En la ONP, no puedes retirar tu plata para comprar tu primer inmueble. Cuando llegues a la edad de jubilación en la AFP, puedes elegir A. Retirar hasta el 95.5% de tu fondo. B. Recibir una pensión de jubilación mensual. O C. Una combinación de retiro más pensión. En la ONP, no puedes retirar tu fondo y solo recibirás una pensión de jubilación si aportaste como mínimo 20 años. En la AFP, nunca pierdes tu plata. No necesitas un mínimo de aportes para recibir una pensión de jubilación o retirar hasta el 95.5% de tu fondo. En la ONP, si no aportas 20 años como mínimo, perderás toda tu plata y no recibirás una pensión de jubilación. En la AFP, la pensión promedio es de 1.050 soles. En la ONP, la pensión promedio es de 689 soles. En la AFP, no existe un tope para tu pensión. El monto dependerá de lo que acumules en tu fondo. En la ONP, sí hay un monto máximo de pensión. La AFP te enviará mensualmente tu estado de cuenta por correo electrónico. En la ONP, puedes revisarlo ingresando a su página web. En la AFP, si dejas de trabajar, tu plata queda en tu cuenta personal y obtiene rentabilidad. En la ONP, tu plata se queda en un fondo común. Recuerda que afiliándote a Prima AFP, puedes recibir una pensión para toda la vida o elegir otra modalidad de pago si así lo deseas. Puedes retirar hasta el 25% de tu fondo para la cuota inicial de un primer inmueble o amortizar el crédito hipotecario utilizado para comprar tu primer inmueble. Puedes elegir retirar hasta el 95.5% de tu fondo, recibir una pensión o una combinación de retiro más pensión. No necesitas tener un mínimo de aportes para jubilarte. En la ONP, si no tienes como mínimo 20 años de aportes, pierdes todo lo que acumulaste. Si dejas de trabajar y no aportas, no pierdes tu dinero. A los 65 años, recibirás una pensión con lo que hayas acumulado o podrás retirar hasta el 95.5% y el 4.5% restante será para tu seguro de salud. Tienes un seguro que te protege a ti y a tu familia, en caso fallezcas o tengas algún accidente o enfermedad que no te permita trabajar. Cuando te jubiles, tendrás seguro de e-salud.